¿Estamos? ¿Estamos en mío? ¿Cuándo hace? ¿Estamos en mío? 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 Gracias por ver el video. 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 A través del Facebook Los Libreñitos del Chamamé para todo el mundo, a través de las redes sociales. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes compartiendo nuestra humilde y sencilla música, nuestro estilo chamamecero. Somos simplemente Los Libreñitos del Chamamé. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Todo bien, Manuel? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Pablito? ¿Todo bien, Pablito? Bien. Oh, Pablito, cuñas linditas. Escucha las espuelas, Pablito, con el zapateo. Bueno, hoy estamos en este sábado. Aquí por Paso de los Libres amaneció, pero un diluvio. Fue esta madrugada, esta mañana la lluvia. Y bueno, ¿qué va a ser? Él dice que la lluvia es la bendición de Dios. Así que bueno, muchísimas gracias a Dios por mandarnos el agua que a veces se necesita tanto y a veces también ya por demás. Pero bueno, así es la naturaleza. Como siempre, nosotros, queriendo compartir con ustedes y cuéntenos de dónde nos miran, de dónde están con nosotros siguiendo la transmisión en vivo. Bueno, hoy estamos con micrófono, estamos con consola, estamos con todo acá. Esto estamos implementando de a poquito para que se escuche un poquito mejor nuestra música, para que salga con un poquito de nitidez y que se entienda más lo que hablamos, lo que tocamos, lo que hacemos. ¿No, Pablito? Bueno, esto cada vez que hagamos aquí en casa vamos a tratar de hacer con esto para que podamos disfrutar mejor de nuestra música chavamesera. Como siempre, está ahí Nadia en los controles de la cámara, de la filmación, para que todo salga bien y también leyendo los mensajes, los saludos que van a mandar seguramente todos los que se conectan a compartir con nosotros esta transmisión número 26, número 26. Ya hace varias semanas, 26, ¿sería cuántos meses? El mes trae cuatro semanas, cuatro por cinco, cuatro por seis, seis meses, ¿sería? Más o menos, ¿no? Así que, bueno, el gusto nuestro de estar con todos ustedes, enseguida vamos a empezar a nombrar a algunas personas, enseguida vamos a empezar a saludar a los amigos. Por ahora, a todos, por ahora, a todos, a todos los que nos están mirando, los que están compartiendo con nosotros y los que se van a ir sumando a través de esta transmisión, nuestro saludo y nuestro abrazo chavamesero. Vamos a seguir metiéndole más música y enseguida vamos a estar compartiendo algunos saludos, algunos mensajes. Mientras usted prepara ahí el, como decían antes, el mensajero de texto para saludarnos, para saludar a algún conocido, por ahí quiere mandar su mensaje a través de la transmisión, nosotros con mucho gusto le vamos a estar saludando. Les seguimos metiendo música entonces, en este sábado lluvioso, aquí por Paso de los Libres, somos Listo, Pablito y Emanuel, los Librañitos del Chamamé. ¡Chico! ¡Chico! ¡Hola! 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 Guau, ¡Hola! A ver, 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 lindo, machado, esos son temas de Don Cambac Castillo, oh, Cambac Castillo, el norcón payobrero, agente de Mercedes Corriente, a ellos, les estamos saludando en esta tarde, con estos temas de Don Cambac Castillo, guatata. Bueno, vieron que hacíamos, las transmisiones hacíamos con el, con la cámara, el celular, acostadita, que ahí en una computadora, por ejemplo, o en un televisor de esos modernos nuevos que hay ahora, se ve pantalla completa. Pero desde el sábado pasado ya, no sé qué, no sé qué cambió ahí en, en, en Facebook, no sé qué cambió, o, o en nuestro teléfono nomás, no se puede, no se puede girar la pantalla, o sea, se puede girar, pero vamos a quedar, vamos a quedar acostados nosotros. Y aparte, en el, en el, en el, en la pantalla parece como que tiene que girar nomás, eh, horizontal, vertical, ¿cómo sería? Porque no se puede, no se puede hacer como hacíamos, entonces ahora, ahora nos ven así paraditos, por eso que estamos juntitos los tres y yo sentado para que pueda entrar, y a Manuel parado, y bueno, Pablito a mi lado para que quede al mismo tamaño, así que, pero bueno, la idea es que podamos, eh, hacer esto que tanto nos gusta, la transmisión en vivo, para compartir con todos ustedes, disfrutar juntos, eh, salga como salga, la intención es, una de las mejores para que podamos juntos, eh, compartir esta música chavomésera que hacemos nosotros los libreñitos del chavomés. Los acuñas, listo, quien habla, Emanuel en la acordeón, Pablito en el, la guitarra de la voz, en el zapateo, y el saludo como siempre para los amigos ahí de, de misiones, la gente misionera, las tierras coloradas, y bueno, enfrente le tenemos a nuestros hermanos gauchos, a la ciudad uruguayana, el país de Brasil, para todos ellos, vaya nuestro saludo, nuestro abrazo chamamecero, correntino y argentino, para la gente allá de la Patagonia, para la gente allá del sur, de nuestra querida Argentina, vaya nuestro saludo allá por Comodoro Rivadavia, para don Miguel Ángel Salazar, para Ramona Romero, allá por Río Gallego, la gente de las Islas Malvinas, para la gente de San Luis, la gente de Neuquén, la gente de Mendoza, la gente allá por Bariloche, nuestro saludo también para Doña Delma, esta señora que siempre nos mira, nos sigue también, Doña Delma, ahí de La Matanza, Buenos Aires, para ella, para Diego, para la gente de Tigre, ahí en Buenos Aires, San Fernando, la gente allá por Santa Fe, también, la gente de Firmat, vaya nuestro saludo para el amigo Juárez, para la gente ahí de Calchaquí, para don Agustín Sisi, para Nati, para toda la familia, y bueno, así vamos a ir nombrando, si Dios quiere, hasta que llegue las 15, que es el horario que nos permite nuestro internet, siempre hacemos de 14 a 15, hacemos unos temas más, después vamos con los mensajes, puede ser, bueno, seguimos entonces, metiéndole más música a nosotros, los libreñitos del... del... ¡Samavel! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para el doctor Café Jiménez Un saludo para él Para Gladys Ojeda también Buenas tardes familia Muy bueno todos estos totales Saludos Venancio Vera Un saludo para usted don Venancio Y para su esposa Felicitaciones dice por lo que hacen Y que nunca se muera nuestro chamamé correntino Marcos Molina Pone el celular horizontal Y vemos como sale en la tele Es que directamente no nos permite Que pongamos en horizontal Solo vertical ya no aparece una advertencia Por eso le ponemos así Oh gentecito un abrazo Desde Juan Pujol Corriente Jorge Sampaio Saludos a Daniel Pérez Dice Lindo De Calchaquí Santa Fe De Puerta de José Sisi Lindo ¿Cómo dijo? Pérez Lindo Pérez Lindo Yo No acá dice Daniel Pérez Lindo Yo leo como está Es un orgullo Lito para nosotros Tener a alguien como usted Dice De llevar la tradición Gracias Marcos Gracias ¿Cuál es la Carolina? Sí Tino Salinas Dice Hoy estoy de Franco Acostado en casa Escuchándolo Qué suerte ¿Casa ajena o no? ¿Casa ajena o casa de él será? Bueno eso ya no sé A ver que nos cuente Ya queremos saber mucho Buenas tardes Chama Mesero Buenas tardes Dice A la presentadora Buenas tardes Don Luis Fernández ¿Cómo está? Nuestro amigo Buenas tardes Saludos al taller De Danza Orgullo Correntino Preparando para la gran peña Andrea Ibarra Bueno nuestro saludo Para El grupo ahí De baile Orgullo Correntino Que si Dios quiere Vamos a estar con ellos En la gran peña Que están organizando Para el 10 Domingo 10 El próximo Domingo Que se viene La próxima semana Ahí vamos a estar Si Dios quiere Compartiendo Con todas Agurizadas Con Andrea Con todos los amigos Y los colegas Chama Mesero Que también van a estar Así que prepararse Nomás Prepararse Nomás Si Dios quiere Bueno Nuestro saludo Para el amigo Nuestro amigo Luis Alejandro Fernández Nuestro abrazo Chama Mesero Para él Para un café Café Jiménez Que también Siempre nos mira Nos sigue Así que nuestro saludo Muchas gracias Mónica Piñero Esa no es la esposa De don Oscar Pinelli Bueno Saludo para la familia Entonces Ahí para don Oscar Para Mónica Para el Tino Salina Que El Tino está Hoy le tocó Franco Que lindo Bueno Que disfrute Entonces De este día Espectacular Está para estar Acostadito Disfrutando De la transmisión En vivo De los Libreñitos Del Chamamé Y bueno El A ver El 10 El 15 Viernes 15 Viernes 15 De la mano Del Moncho Allá Las Reliquias Del Litoral Vamos a estar En un festival Si Dios quiere Festival Chamamesero Ahí en Calle Colón Plena Calle Colón Vamos de paso Vamos a inaugurar Los Chamameseros Porque todavía Hubo otros Estilos de música Otros ritmos musicales Pero todavía El Chamamé No vimos Ahí en En plena Calle Colón Porque Quedó espectacular Quedó espectacular Esa calle Colón Toda Toda Reformada Una hermosura Y ahí entonces Nosotros vamos a estar El 15 Viernes 15 Con el Moncho Ayala Que está organizando Una gran Un gran Festival Que ya falta Poquito Falta solamente Dos semanas Va a haber Varios grupos Musicales Colón Y Rivadavia Ahí en la plazoleta ¿Se acuerdan Lo que era? A ver los libreños Y bueno Los que no son Los que son del libre Están por otros lugares O los que no son libreños Y conocen nuestra ciudad Han de recordar Esa plazoleta 12 de septiembre Era, ¿no? Cuando estaba La calecita Había la calecita Había una calecita Ahí que se llamaba Mafalda Había un carrito Hamburguesero Que estaba Ahí en esa esquina Que en ese tiempo No estaba El Banco Provincia El Banco Provincia Estaba enfrente Y bueno Arreglaron todo El Banco Provincia Se vino Ahí en esa esquina O sea Al lado De la esquina Pero la plazoleta Siguió Nada más que Remodelaron Todo Quedó espectacular Ya el carrito No está mal La calecita No está más Pero sigue Sigue estando Ese espacio Ahí que es un espacio Público Y ahí vamos a estar Si Dios quiere Nosotros Compartiendo la música El Chamamecera Con el Moncho Ayala Y todos los Chamameceros Que van a estar Presentes Música en vivo Por supuesto Eso va a ser Para conmemorar Creo que los Tres años ¿No? Que se declaró El Chamamé Como Patrimonio Inmaterial De la humanidad Tres años Creo que es Tres años Ahí vamos a estar Nosotros Homenajeando Festejando Conmemorando Eso algo es tan lindo Que nuestro Chamamé Bueno ya casi Ya no es más de nosotros Ahora si no es del mundo entero Y bueno El sábado que viene Sábado 9 También vamos a estar En el gran Encuentro De artesanos Por supuesto Organizado por la Municipalidad Paso los Libres Vamos a estar ahí Con su encargada Delia Salinas Vamos a estar En el cierre Que es el 9 El El encuentro Creo que comienza El 6 6, 7, 8 y 9 Nosotros vamos a estar El 9 En el cierre Que sería sábado Ahí en la Plaza San Martín Ahí donde está El paseo De los artesanos Que lleva el nombre De Marcelina Verón Chabú Mi tía Era una Marcelina Verón Lindito Tejía Lo que era Cuestión De lana cruda Así que nuestro Saludo para Delia Salina Para todo el grupo De Que Están Están a full A full A full Va a haber gente De otros lados Eso es muy lindo Muy importante Para nosotros también Va a haber artesanos De distintos lugares Y bueno Y también vamos a estar Ese mismo sábado Si Dios quiere Vamos a estar Con el grupo De baile Yeroquipora Yeroquipora Así se dice ¿No? Yeroquipora Quiere decir Que baila lindo ¿No? También en una cena show Aquí para el Valle Aeropuerto Vamos a estar Si Dios quiere Con toda esa gente Ahí con Yamila Cavia Con Patricia Fernández Con Marta González Y toda esa gurizada Que componen El grupo Yeroquipora Eso es el sábado Nueve Así que bueno Si Dios quiere Desde ya Muchas gracias A todos Los que Los que Por ahí Siempre nos están Invitando Los que Quieren que nosotros Estemos En sus fiestas Muchísimas gracias A todos Vamos a seguir A ver Quería que le ponga El celular Horizontal Así no Acostadito Como veníamos Usando Pero ahora No se puede Pero Póngale Póngale Para que vean Que no se puede A ver si se puede Usted Acuéstele al celular Ahí que Que el que está Mirando En la tele O en la computadora Va a ver Que no se puede No Si Aparece ahí En la pantalla Que Que te pide Que gire Nuevamente Que ponga así Paradito Vertical ¿No? O horizontal No vertical No se No se que pasó No se si No se si La actualización De la aplicación De facebook No se La verdad Que no se Ahí estamos Acostados Nosotros Pero en la pantalla Sigue Sigue paradita Hay que nos Cuenta De cómo Quedó José Era el que Pedía Eso ¿No? A ver Que nos Cuente Cómo Quedó En esa Parte Ahí Queda Todo Acostado Pero A ver Que nos Cuente José Si se Ve Pantalla Completa Sí o No Bueno Vamos A seguir Entonces Vamos A seguir Metiéndole Más Música Le Le voy A Paraje Chajapé Nos pedían Emanuel Le voy A poner El El Micrófono Ahí En el Piso Para que Se escuche El Zapateo De Pablito Seguimos Los Libreñitos Del Chamamé Al El F togeth D Gracias por ver el video. 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 Saludos. Gracias por ver el video. Un saludo. Un saludo para Ilemi. Gracias por ver el video. Que comentó. Gracias. Gracias. Un sueño. Así como... Así como... de... y... 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 y se pasó para el sábado. y... y se pasó para el sábado. Y... 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 Bueno, hasta el sábado que viene, con dos temitas, nos vemos. Con dos temitas, nos vemos, bienvenidos, saludos para toda la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!